Daniel, pero tenemos un audio que dice lo siguiente. Escuchemos. Hola amigos de Vivir Bien. Tengo una consulta. Mi mamá está arrendando una casa. Se la arrendó a una señora, pero esta señora se fue de la casa y dejó al marido. Pero se separó del marido y el marido metió a gente extraña a la casa. O sea, la está subarrendando. No sabemos si la está subarrendando porque supuestamente él le paga la rienda a mi mamá. Pero de vez en cuando. A veces se atrasa, a veces no paga la fecha. Y mi consulta es, ¿cómo podemos hacerlo para sacarlo de la casa? Porque no hay caso que se quiera ir. Y lo otro, que mi mamá hizo un contrato, pero él no... de palabra. O sea, hicieron de palabra. No, fue un contrato escrito. Quiero saber cómo podemos hacerlo. Muchas gracias. Daniel, ¿se puede subarrendar un departamento o una casa, una propiedad? La ley, la ley que es... Mira, yo le voy a mostrar algo a ti. Este libro es un libro solo sobre arrendamiento de bienes raíces urbanos. Tan importante es el tema que uno de los más grandes escritores de cuestiones de derechos, como Carlos Ducci, escribió un libro sobre esto. Mira, el arrendamiento... Este tiene muchos años, este libro. Lo tengo yo en mi biblioteca hace muchos años. Pero es tan importante el tema que aquí está el tema. Y todo esto está escrito respecto de lo conveniente, lo que se puede hacer, qué no se puede hacer, etc. Entonces, lo que decía ella... Subarrendar. Subarrendar. La ley permite subarrendar. ¿Permite? La ley permite subarrendar. O sea, a ver, a ver. Pero yo soy la responsable. Entonces, tú tienes que decir que no en el contrato. Cuando tú me haces el contrato por escrito, ya dijimos, tú me vas a poner en las condiciones, sabes que no se permitirá... Y ahí yo no puedo subarrendar. Tienes que explicitarlo. Ah, vale. Dejarlo escrito. Porque nosotros estábamos diciendo cuáles eran las condiciones y llegamos hasta el mes de garantía. Pero faltan otras condiciones que vamos a ir desarrollando. Entonces, media garantía era para pagar los destrozos, como dices tú, o las imperfecciones, o el desgaste natural. Y otra cláusula que puede ir es decir, no se permitirán los subarrendos. Si nada dice el contrato, se permite subarrendar. Porque la ley lo establece. La ley dice que se puede subarrendar. Por buena fe me imagino que si tú vas al arrendador y le dices, mire, yo voy a estar ausente del país tres, cuatro meses, ¿puedo introducir aquí a mi hermano? Sería bueno porque... Sí, sí. Ahora, en el caso de ella, tenemos un problema porque la arrendadora era una, se fue y quedó otro. Ahora, ella puede hacer dos cosas. O dar por terminado el contrato con la señora y continuar arrendando con el nuevo arrendatario. Otro contrato. Otro contrato debería ser... O se celebró otro mismo al recibirle la primera paga, la renta a este nuevo. Ella aceptó tácitamente que hay un nuevo arrendatario. Porque se fue la arrendataria anterior y hay un nuevo arrendatario. Entonces, tendría que poner... Yo lo que le recomendaría a esta amiga es que pusiera las cosas más formalmente. Fuera a hablar con él y ya. Se fue la señora, se separaron. Bueno, entonces, celebremos ahora con usted un contrato de arrendamiento. Hagámoslo por escrito como debe ser y sigamos. Sigamos. Si no quiere, bueno, tendría que demandarlo en los tribunales civiles para decirle que se vaya. Pero en este caso, lo que yo entiendo es que terminó un contrato y empezó otro con otra persona porque ya se fue su inicial arrenda. Claro, sale uno y entra otro. Claro. Y ella lo aceptó porque siguió recibiendo la renta de arrendamiento. Ah, está. Segundo problema. No paga. Bueno, ahí ya... ¿Cómo lo saca y qué puede hacer ella? Lo que pasa es que, claro, ahí nos estamos adelantando como hasta la mitad del programa, pero vamos a hacerlo porque tú mandas aquí. Es un pequeño tip. Porque tú mandas aquí. Entonces, como ella manda, lo que pasa es que nosotros... Señora, señor, nosotros tenemos un orden, pero aquí a Alexandra se lo pasa porque se quiere. No, 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 no. Están haciendo el tuit, el tuit. No, no, son bromas, son bromas, son bromas, son bromas. Hay que ponerle un poco de color. No, son bromas. Está bien lo que está preguntando. Se le pone término cuando alguien no paga con una demanda en los tribunales civiles. Entonces, una ley que no es tan añeja, sino que cambió las condiciones y ahora es un procedimiento bastante más corto. Alguien me dirá, corto, en materia civil. Bueno, de lo que era antes, que podía durar dos, tres años, ahora dura, no sé, seis meses, ocho meses para sacar a alguien. Pero ella para sacarlo tiene que incurrir en gastos, tiene que ir a un abogado. Sí, la ley dice que puede, no, la ley dice que se puede tener abogado, o sea, que puede serse sin abogado, pero creo que hasta cuatro TN, muy bajo, muy baja la plata. Entonces, a la larga tú siempre vas a tener que contratar a un abogado para echar a la persona y no, y una recomendación como abogado, ahora sí un tip, Alexandra, contrata el abogado luego y empieza a hacerlo luego. Porque la gente, ¿sabes lo que va a hacer? Y llegan a mi oficina así después de como ocho meses. ¿Sabes que me han prometido varias veces? Yo he ido a hablar con él varias veces y me dice que se va a ir. Pero lo largan, lo largan. Y lo alargan, y lo alargan. Y usted, al primer mes, porque no hay un establecido, al primer mes que no le pague, le dice, o me pagas o te demando. Y demande al tiro, porque si no va a estar así, perdiendo uno mes, dos mes, tres mes, cuatro mes. Entonces, el tema es que uno, creyendo que el otro va a cumplir, que estaba pasando por un mal momento, no. Si no le pagan al primer mes, ya no lo va a pagar. Hay gente que vive haciendo eso. Por lo tanto, demande de inmediato. Ahora, lo primero que hace la demanda en el Tribunal Civil es llamar a una audiencia para que vayan a ambas partes. ¿Ya? Y ahí se presenta la demanda, y la constatación de demanda, uno puede presentarla también por escrito. Estoy dando algunas cuestiones que ustedes no van a hacer, van a hacerlo su abogado. No se preocupen tanto de eso. Pero es una audiencia que el procedimiento es más o menos corto. Se notifica personalmente, y si no está notificado personalmente por el artículo 44, que es dejar la demanda, tirársela. Eso es, artículo 44. Cuando uno dice, notificó por el artículo 44, la gente dice, oye, me decía que notificó por el artículo 44. El artículo 44 del Código del Procedimiento Civil es tirarle la demanda porque no lo encontré personalmente. ¿Estamos claros? Perfecto, perfecto. Mira, y entonces ahí tiene que ir a una audiencia, y en esa audiencia le dicen, tiene que pagarlo, se va. Ok. Parece que el tema de arrendar es tremendamente difícil, y ya está llegando otro audio que dice lo siguiente. Hola, amigos de Vivir Bien. Miren, con mi marido arrendamos un departamento pequeño, y cuando la primera vez que nos cambiamos, pagamos un mes de garantía y el mes por adelantado. Estuvimos dos años arrendando ese departamento y ahora nos queremos ir. ¿Con cuánto tiempo de anticipación tenemos que avisar que nos vamos en el contrato de arriendo? Dice que no se devuelve el mes de garantía. ¿Está bien eso? No. Gracias. Ahora. Ahora. Sí, sí, sí. Esa cláusula de no devolución del mes de garantía es absolutamente ilegal. Y voy a explicar por qué. Aunque lo hayan firmado en el contrato. A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto es mi contrato? ¿Cómo es eso? Es decir, porque en principio, en el derecho civil, el contrato... Mira la expresión que voy a usar. A ver, señora, si usted se la aprende también en su casa. El contrato es ley para las partes. Eso a uno cuando está en primer año de derecho en la escuela le dicen, alumnos, el contrato es ley para las partes. Porque lo que nosotros acordemos, gracias por el team, lo que nosotros acordemos es lo más importante en materia de derecho civil. No en materia penal, no en materia laboral, pero en materia civil lo más importante es el acuerdo que nosotros lleguemos. Salvo en este tipo de materia, porque esto es de derecho público. O sea, es la excepción. Entonces, es irrenunciable la ley. Pero ella... Los derechos que me concede la ley en materia de enrandamiento de predios urbanos, o sea, en la ciudad, es irrenunciable la ley. Por lo tanto, yo no tengo por qué renunciar al mes de garantía. Al mes de garantía. Pero espérate, ella hizo una pregunta. Si no aviso con anticipación, ¿con cuánto tiempo tengo que avisar? No, no, no. ¿Con cuánto? Lo que pasa es que ella preguntó dos cosas. ¿Con cuánto tiempo ha de avisar? Ella preguntó por el mes de garantía que decía que yo quise despejar lo más fácil primero. Entonces, acordarse que los derechos establecidos en la ley de arrendamiento de bienes raíces urbanos, o sea, de las casas y los departamentos que están en las casas, en las ciudades, son irrenunciables. Es como los derechos laborales, son irrenunciables. ¿Un trabajador no puede renunciar a su derecho? No. ¿Una persona que arrienda puede renunciar a su derecho? No. Siempre estará a su derecho. Muchas gracias. Entonces, eso es irrenunciable. Es su derecho que no puede renunciar. Quiere, lo hace, pero en el fondo no lo pueden obligarlo ni siquiera por escrito. Entonces, no pueden negarle la devolución del mes de garantía si es que no hay gastos que hacer en la casa. Esa es una cosa. Y lo otro, ¿con cuánto tiempo aviso que me voy? Depende del contrato de arrendamiento. O sea, normalmente está estipulado allí, de dar aviso con 90 días o tal, ¿no? Depende del contrato de arrendamiento. Porque hay contrato de arrendamiento, como el que tú le dijiste a ella, por un año le dijiste, ¿cierto? Sí. Ya, ese es un tipo de contrato. Por plazo menor a un año, dice la ley. Perfecto. Por plazo o día a día. La rienda, pero no ponen, ponen indefinido. Y se va renovando mes a mes, mes a mes, porque es indefinido. Y se va renovando mes a mes, mes a mes.